Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LS4, Radio Continental, AM590, estamos donde vos estás. A partir de este momento comenzás a viajar, aquí comienza Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentía Argentina, somos tu destino por Continental. Exactamente las 8 de la noche en todo el país, muy pero muy buenas noches. Se dice buenas noches, ¿no? Sí, acá ya está oscurito, acá en Palermo estoy hablando, en la ciudad de Buenos Aires. Con una temperatura, la verdad, que ahora agradable. 16,5, mucha humedad, algunos huesos duelen más cuando te lo habías quebrado, ¿no? 87%, el viento es del sur, a 13 kilómetros tenemos un cielo cubierto. Y esto es Sentía Argentina, el programa de Ricardo Ceronero, que se encuentra en una localidad maravillosa, que hasta ayer estaban todos tirados al sol, panza arriba, bañándose. Era como una previa del verano a full. Y ahora lo tenemos en línea. Hola Ricardo, muy buenas tardes, o noches. Hola, no broma, audiencia de AM590 Radio Continental, efectivamente. Ya es de noche aquí, en la ciudad turística balnearia de Villa Gesell, 20-01. Estamos en vivo en este domingo, 17 de noviembre, para todos en Sentía Argentina. Algunos pasaron abajo también, ayer en la playa, ¿eh? Tanto día viernes como el día sábado fueron con mucho sol más. Realmente, con mucho sol, una temperatura agradable. El día viernes fue, como decíamos ayer por la tarde, un día de verano. Netamente de verano, 31 grados llegó a las 4 de la tarde. Ayer fue un poco más calmo, un poquito más de viento, pero igual fue un día de playa. Muchísima, muchísima gente, tanto gesellinos como visitantes que están en este fin de semana largo por el día de la soberanía nacional, viviendo estas mini, mini vacaciones, porque recordemos que es el 20, el miércoles, pero se pasó para mañana, asunto para mañana, lunes 18 de noviembre. Hoy por la tarde amaneció, hoy por la mañana, digo, amaneció lloviendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires con una temperatura baja, realmente. Pero a la tarde, a la tarde, ¿viste cómo es estos climas aquí en la costa atlántica bonaerense? No solamente en Villagese, sino también en Pinamar, también en distintos lugares. Ayer es que llueve, pasa unos minutos, enseguida sale el sol, sale una buena resolana y hoy por la tarde, aproximadamente 4 de la tarde, salió ese sol que uno no lo ve mucho, pero que si te queda mucho a la costa del mar o caminar por el mar, realmente te quema, te quema y te quema bien, ¿eh? Sí, sí, qué lindo. Por la tarde, si bien la gente no se metió al mar norma, sí pudo verse a mucha gente caminar sobre la parte del bosque, caminar en la zona norte, la zona sur, caminar sobre la playa, los perros jugando, yo tengo mirado aquí a Limú, la perra de nuestra productora Amparo, Amparo que por primera vez llegó a conocer el mar y se enloqueció, realmente estaba enloquecida, corría por todos lados, jugaba con la arena, a huescos, así que como Limú, muchísimo de los perritos, realmente que la gente trajo a su mascota para disfrutar de tres días de playa, tres días aquí en Villagés, un lugar turístico por excelencia, y que hubo mucha gente, realmente para ser el mes que estamos ya se acercan las vacaciones, acerca fin de año, es el último fin de semana largo que tenemos todos los argentinos, entonces hubo mucha gente, realmente la expectativa fue muy buena, igual que en distintos lugares del país, norma, porque la Cámara Argentina de Turismo, que tiene a Gustavo Jani como presidente, sacó un comunicado, sacó un informe, una sentilla, diciendo que son muy buenas las expectativas del sector turístico para este último fin de semana largo del año, y es maravilloso, ¿cómo está el clima? ¿Cómo? En Buenos Aires, ¿cómo está el clima? Ah, no, acá, con eso habíamos abierto, con 16 grados 5, está lindo, está muy agradable, y también va a ser agradable la charla que vamos a tener ahora, porque acá está conectado Gustavo Fernández Capiet, que es el Ministro de Turismo de Neuquén, y hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo van a estar? Muy buenas tardes, acá, yo desde, mira, te voy a decir, desde el Estudio Central de Radio Continental, acá en la calle Borriti, en Capital, y Ricardo en Villa Gesell, les saludamos. Ah, mirá, hola Ricardo, yo en Neuquén Capital. Mirá, mirá qué destinos. Hola, Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches para vos y para toda la gente de la Patagonia, para toda la gente del Neuquén. ¿Cómo ha sido, Gustavo, este fin de semana largo, estas mini vacaciones que hemos tenido los argentinos con respecto al Día de la Soberanía, que se pasó para el día de mañana, lunes 18? ¿Cómo ha estado en los distintos destinos turísticos que tiene la provincia? Mirá, nosotros, la verdad que trabajamos muy bien este fin de semana. En la zona sur estuvimos en porcentajes alrededor del 70%. En el norte de la provincia estuvimos llenos, en todo el norte, porque se dio la fiesta nacional de Chivito. Y la verdad que convocó muchísima gente, la gente terminaba yéndose a dormir a los pueblos cercanos y demás, y que estuvo todo el norte lleno de gente. Y en Neuquén Capital, recién nos pasaban los números, han estado con un 55% de ocupación. Y también en, perdón, ¿no?, pero en Junín estaba la fiesta de la cerveza. Sí, mirá, nosotros tuvimos este fin de semana 10 eventos en simultáneos distribuidos en toda la provincia. Tuvimos el Festival de Empanadas en Zapala, tuvimos la fiesta nacional de Traum en Cutralcó, el encuentro de autos clásicos y la fiesta de la cerveza en Junín de los Andes. Tuvimos en Neuquén Mercado de Sabores. Tuvimos la fiesta provincial de la papa en Picún Leucú, del peón rural. También tuvimos en Pichipicún, en Puente Pichipicún. La verdad que hemos tenido encuentros culturales, encuentros deportivos. En Bilumallín tuvimos el Duaplón Internacional con Chile. Y en Pegüenia tuvimos la Race, que se hace todos los años. Y eso ha hecho de que, en general, todos los destinos de la provincia hayan trabajado muy bien. Yo te iba a preguntar, Gustavo, realmente la importancia de realizar, aún en fechas así claves como esta, de fines de semana largos, hacer distintas alternativas para el visitante y para el propio lugareño, como estas actividades turísticas, culturales, deportivas, gastronómicas, realmente es un valor agregado. Sí, claro, sí, claro. La realidad es que todo este tipo de eventos, sean culturales, sean deportivos, sean congresos, la semana que viene tenemos un congreso que vienen más de 1.500 médicos a la ciudad de Neuquén. Todo esto es muy dinamizador. Y la realidad es que, al llevarlos hacia el interior de la provincia, a nosotros nos permite mantener una oferta para que el turismo de cercanía tenga atractivos que realmente responden, y responden muy bien. Y estamos enfocados en eso. Nosotros tenemos más de 200 fiestas populares en la provincia por año. Y a eso hay que sumar... La provincia es el tercer destino de eventos deportivos a nivel país. Entonces, vos sumás lo cultural, sumás lo deportivo, y sumás los congresos, digamos, de científicos o de profesionales, y la verdad que suma, y mucho. Perfecto. Gustavo, ¿cómo creen que se van a dar estas vacaciones de estivales, estas vacaciones de invierno? ¿Se van a dar, como decías vos, un turismo más de cercanía, con reservas de último momento? Porque realmente la fuerza que tienen nuestros países vecinos es muy, pero muy interesante económicamente hablando. Sí, sí, la realidad es que la pelea de esta temporada justamente tiene que ver contra la oferta o el dólar retrasado que, en términos internacionales, nosotros tenemos, sumada a una evaluación que ha hecho Brasil de su moneda. Y la verdad que nosotros estamos apostando al turismo de cercanía a función de que los costos de transporte son más económicos. Y eso ya a nosotros, un poco el verano pasado y un poco el invierno, nos ha resultado valores muy significativos respecto a lo que era la media anterior a pandemia, llamémosle. Claro, claro. Y además, si bien hay un gran esfuerzo dentro del sector público y del sector privado, a través de las cámaras, a través de los hoteleros, gastronómicos, ustedes también en la parte ejecutiva, hay veces que no alcanza con mantener los precios, ¿no? Porque la inflación y demás es bastante. Además, sumado a todo esto, la incertidumbre que hay en el bolsillo de cada uno de nosotros. Sí, sí, el contexto está complicado, ¿no? Y está complicado para todos los destinos del país. Yo lo hablo con distintos colegas y todos tenemos más o menos esta visión de que va a ser una temporada muy difícil para todos. El verano no tiene productos así distintivos que muevan la demanda independientemente del tipo de cambio, como el esquí, por ejemplo. Brasil no tiene esquí, con lo cual, en temporada de esquí la devaluación no afecta al sector. Pero la realidad es que en el verano, en donde todos tenemos, por decirlo de alguna forma, una oferta más o menos similar, cada uno con sus propias particularidades, impacta más y es más difícil la pelea. No, sin ninguna duda. Mirá, yo estoy en Villa Gelsen, como decíamos al principio, ayer tuve una charla con distintos empresarios, de la Estamble y demás, que aún no lo conocen después de tantos años, y preguntaba, hacía la pregunta de cómo veían esta temporada, si bien es un destino masivo, un destino de sol y playa, donde tiene un nivel socioeconómico distinto quizás a otros destinos, pero igual, decía, este año va a ser un año de sombrilla y de comer heladera en la playa, un año que va a haber gente, sin ninguna duda, pero un verano con mucho menos gasto, la familia se va a restringir muchísimo, los restaurantes se van a ver, más allá de los precios acomodados que se quieran poner, tampoco hay una base donde uno pueda poner un precio tan bajo, pero eso es lo que se desea aquí realmente, que se espera un verano con gente, pero muy gasolero realmente. Sí, yo creo que es tal cual, Ricardo, va a ser así, ¿eh? Gustavo. Estamos pensando lo mismo que los colegas de Gelsen. Claro. Sí, sin ninguna duda, por eso decía, acompañándonos tu palabra, de que realmente no solamente son los destinos de la montaña, o los destinos de la provincia de Leuquén, en todos los destinos de la República Argentina, vamos a tener que agonizar mucho el ingenio para llevar adelante una temporada que se torna difícil en lo económico y con las grandes plazas que tiene nuestro mercado de Brasil, de sol y playa, que realmente son precios muy interesantes, y además creo que estos días sale Cancún también con unas tarifas realmente muy, pero no competitivas, te diría, recontra competitivas. Así que vamos a ver cómo será, de todos modos hay que ser siempre optimista y mirar hacia adelante. Como miran ustedes... Y hay que ser creativos. Claro, hay que ser creativos. Hay que tener propuestas, hay que tener actividades, hay que tener situaciones que permitan ofrecer un valor diferencial a la plata que cuesta independientemente cualquier vacación, ¿no? No, no, y por eso yo decía al principio en esta charla que estamos teniendo con Gustavo Ferrande Capier, Ministro de Turismo de la Provincia de Leuquén, la importancia que tienen estos eventos deportivos, turísticos, culturales, que le dan realmente un valor agregado y que es un motivo más para que la gente se pueda mover, ¿no? Sí. Mirá, la realidad que un poco todo esto que nosotros hemos hablado hoy nos tiene en el pensamiento de encontrarle, como yo te decía, algún valor agregado y tratar de contener todo lo que es el turismo de cercanía. Así como para qué es el Buenos Aires de cercanía, porque son alrededor de 400, 500 kilómetros, nosotros hacia el interior de la provincia es lo mismo. Nuestro centro emisor para el verano entendemos que va a ser el Alto Valle de Río Negro y Neuca. No vive la cantidad de gente de Buenos Aires, pero tenemos alrededor de un millón y algo de habitantes en todo el Alto Valle. Y tampoco tenemos la cantidad de camas dentro del interior de Neuquén que puede tener un Gésel y alrededores, ¿no? Claro, claro. No, no. El foco me parece que es el mismo. No, no, sin ninguna duda. Estamos hablando de un potencial entre el AMBA, Gran Buenos Aires, ciudades como Mar del Plata, Tandil, que se mueven en distintas alternativas, de unos 12 millones de posibles clientes para la temporada de raro. Entonces otro, el volumen. Sin ninguna duda que sí. Pero también lo que decían los empresarios ayer es que ese volumen se va a trasladar. Por ahí se va a dar gente en la playa, gente en los distintos destinos, pero mucho más retincente en sus presupuestos económicos, ¿no? Pero eso genera también movimiento, pues se genera movimiento de nafta, de todo lo demás. Antes de hablar, Gustavo, de Copavio y Cadeau, que como pueblo más lindo del mundo, esta iniciativa que lleva adelante Vesturi Village, quería preguntar si la semana que viene seguramente nos vamos a reencontrar en Córdoba, en el foro, y en la asamblea del CFT. ¿Qué temas van a tocar, Gustavo? A ver, en las asambleas siempre hay un orden del día que tiene que ver con las particularidades propias, la dinámica de lo que es el Consejo, y después se van agregando distintos temas, distintos informes y distintas propuestas que vienen desde Secretaría del Turismo hacia el Consejo Federal. Y digamos una diagramación de políticas. En este momento tenemos nosotros las cuestiones estas que son las puntuales y del momento, como esto que hablábamos de Cabeahue, y después desde Improtur y desde las otras áreas de la gestión, vienen los informes de lo que ha sido la promoción, de la política de salir al exterior, y todo este tipo de situaciones. Seguro. Bueno, Gustavo, seguramente están contentos porque en Cartagena de Indias, en Colombia realmente, cuatro pueblos argentinos están nominados como los pueblos más lindos del mundo. Esta iniciativa que tuvo Vesturi Village, de ONU o ONU Turismo, y que premió a Cabeahue como uno de ellos, una iniciativa de 160 pueblos de 60 países. Sí, sí. De 260 pueblos de 60 países, en Argentina el proceso empezó con 32 pueblos postulados, de los cuales se llevó al concurso de la ONU Turismo a ocho, y donde entre los ocho ha estado Cabeahue, y hemos tenido la suerte de que en la ronda final haya quedado entre los primeros del ranking, junto con otros tres pueblos, con Trevilling, con Villa Tulumba, y con Gaiman. Tenemos tres destinos en Patagonia. Sí, sí. Dejame agrandarme un poquito. Claro, sí. Bueno, es marca registrada la Patagonia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Además, yo creo que como región la Patagonia hace ya muchos años que siempre trabaja en bloque. Y seguramente nuestros oyentes, Gustavo, por ahí tenemos un poquito de delay, disculpadme si me encimos, lo mismo le pido disculpas a la audiencia, tenemos un poquito de delay, porque uno está en Villagé, pero el otro en Buenos Aires. Es decir, triangulamos. Sí, yo trato de no meter mucho la cuchara porque sabemos que hay esta dificultad, pero ya hay un montón de oyentes que están preguntando específicamente sobre las páginas que tiene. Yo igual se las voy a dar después a los oyentes en Neuquén, porque quieren saber las fiestas regionales y nacionales que vienen ahora para las fiestas. Bueno, ahí está hecho. Sí, después de las fiestas, en enero. Gustavo. Sí, hola. Ahí está. Ahí volví, se me cortó un... Ah, bueno. No alcancé a escuchar, perdón. Repetirle la pregunta, Norma, por favor. Que hay un montón de oyentes que ya me están preguntando acerca de las fechas de las próximas fiestas provinciales, nacionales, que va a tener la ciudad de Neuquén, porque dicen que, bueno, quieren asistir especialmente en las ocasiones de enero. Bueno, Neuquén va a tener el Festival de la Confluencia. Una de las mayores fiestas que tiene Neuquén. Una de las mayores fiestas que mayor cantidad de gente concentra. El año pasado hubo más de un millón de habitantes, de visitantes. De turistas, claro. Y... Con artistas nacionales. Nos pasó lo mismo que ahora con el norte, con la fiesta nacional del Chivito. O sea, desbordaba la ciudad y las ciudades vecinas trabajaban y las ciudades de Río Negro del otro lado del río trabajaban. Y este año va a pasar lo mismo, seguramente. Se abrieron los sobres de la licitación, de la producción de la fiesta el jueves o el viernes pasado. Claro. Perfecto. No, yo seguramente... Así que en la próxima semana seguramente se va a empezar a saber la grilla de artista. Claro. No, y después nada. La provincia general de Neuquén tiene muchas aristas. Me acuerdo yo que he ido muchas veces en el mes de febrero a una fiesta muy linda, tradicional, que se hace en Cunín de los Andes que en la fiesta del puestero, Gustavo. La fiesta del puestero en el mes de febrero, a fin de enero la fiesta de la sociedad rural. El calendario fiesta es muy nutrido en Neuquén. Hay muchas vinculadas a la cultura, muchas vinculadas al campo, hay muchas vinculadas al deporte. Entonces, la verdad que estamos contentos con eso y hay muchas de estos encuentros que requieren de un financiamiento importante, una logística importante, pero siempre se ha trabajado en ese sentido, en sostenerlas, en potenciarlas, en promocionarlas. Así que, bueno, con nuestras herramientas nosotros vamos a salir al mercado, digamos, a tratar de sostener la ocupación histórica que hemos tenido en las temporadas de verano. Gustavo, para cerrar, y te agradezco muchísimo junto a Norma Fogeral este contacto, esta charla, porque siempre decimos que no es una entrevista, sino es una charla con todos los protagonistas del turismo de la República Argentina. Y yo como oyente me preguntaría ¿por qué Caviago de Copagüe se ha destacado en esta competencia de la ONU Turismo? ¿Por qué fue premiado? Mira, la competencia premiaba a todos aquellos pueblos menores de 15.000 habitantes que tengan raíces históricas, que sean un destino natural, que tengan un valor diferencial en el caso de Copagüe, tiene que ver con los bosques de Araucario, tiene que ver con las termas, y que tengan una proyección a largo plazo de trabajar en un turismo sustentable. A partir de ahí, más la belleza del entorno natural, más los atractivos, son, digamos, las cartas con las que Caviago se presentaba y Copagüe se presentaba en este concurso. Y bueno, eso ha hecho que el año pasado tuvimos tres pueblos, este año nos tocaron cuatro, no es un premio monetario, pero sí es un reconocimiento importante para toda la gente que trabaja en el turismo ahí en Caviagüe y en Copagüe, y para nosotros que desde el Ministerio hacemos el soporte de todo esto. No, y además es un logro también, Gustavo, para la comunidad, un reconocimiento al esfuerzo, seguramente a la calidez y a la pitalidad que tiene este lugar donde pasan siempre muchos turismos y eso también lo hace sostenible y sustentable al lugar, me imagino, ¿no? Sí, claro, sobre todo para la gente del lugar, para la gente que presta el servicio, para el que está en el lugar todo el año, en el invierno es un destino duro por la nieve, duro por el viento, duro por el frío, nosotros ahí en la montaña sobre el volcán Copagüe, por ejemplo, tenemos una base del ejército que hace el entrenamiento preantártico, entonces convengamos que esto también es un reconocimiento para la gente que está todo el año trabajando. Gustavo, ha sido un placer, seguramente esta charla la vamos a seguir en Córdoba la semana que viene en el Consejo Federal de Turismo y en este foro nacional que se va a realizar en la ciudad de Córdoba. Un fuerte abrazo y que termines muy bien este fin de semana largo. Bueno, Ricardo, muchas gracias, un agradecimiento a vos y hasta cualquier momento y nos vemos. Gracias, Gustavo Fernández Capián, Ministro de Turismo de Leuquén, Norma 22, hoy estamos hasta las 22, hasta las 10 de la noche con todo este carrusel de turismo, este programa que hacemos junto a Sonia Reneson que ya está en el país nuevamente y le mandamos un fuerte, pero un fuerte abrazo a nuestra querida amiga, compañera, periodista, escritora, Sonia Reneson y gran compañera. Gran compañera, gran periodista, gran profesional, gran persona, realmente Sonia, así que nos alegra mucho que esté nuevamente en Buenos Aires. Adiero, adiero. Un problemita que tuvo, ya lo contará ella, locución, quien les habla, Ricardo Ceronero, conducción, norma folgeral, en la operación Tenka hoy, el gran batida hacia el barrio, que le mandamos un fuerte abrazo también, producir redes, amparo, Aiza en asistencia, bueno, y todo el equipo que de una forma u otra hacemos sentir Argentina. Hoy, quien les habla aquí desde Villa Gesell y con todos los protagonistas que vamos a tener esta noche va a estar el querido Sergio Monzó, Norma Audiencia, nos va a contar de la fiesta del queso en Tandil. Ustedes también allí hicieron una gran reseña de la tarde con Mariano. También vamos a tener una nota con Luisa Culioc. ¿Se acuerda de Luisa Culioc? Por supuesto, la cachetadita. La extraña dama. La extraña dama. En Carpool, tu ticket. Para más información ingresa en www.carreport.com.ar o llamar al 0800-444-8484. ¡Córdoba está! Vení a la costa rionegrina, recorré paisajes y realizá actividades para disfrutar en familia cuando quieras. Avispauna Marina, paseos náuticos, la más deliciosa gastronomía regional, los mejores mariscos, cava submarina, las aguas más cálidas del país, excursiones a las míticas salinas del Gualicho y al Fuerte Argentino. Buceo y descubrí toda la magia de nuestro golfo. ¿Qué estás esperando? Desconectate y descubrí nuevas experiencias. Nuestro destino se vive todo el año. Te esperamos. En Carpool, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes en hipermarketingcarreport.com.ar Con mi Carpool, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos fundidos y suavizantes. Y Ross Biff de Novillo a 5.890 pesos por kilo. Descargá la app Carpool y aprovechá de cupones exclusivos. Valido de 14 al 19 de noviembre de 2024. Recibe más información en carpool.com.ar En Sentía, Argentina, viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. A menudo despierto y no encuentro el sentido. 28 minutos de las 8 de la noche en todo el país. Esto es Sentía Argentina hasta las 10 con el programa de Ricardo Ceronero, con Sonia Renningson, que nos alegramos muchísimo que ya esté en nuestro país. Mariano Pizarro, Amparo, Aiza. Hoy nos está operando Matías Barrios, está Nicolás Mitton y lo tenemos a Ricardo en la costa. Hola, Ricardo. ¿Se nos cortó otra vez o no? Y las olas del mar, me lo llevan, me lo llevan y me lo traen. El éxodo como va a estar el clima también en Bariloche, en algunos de esos lugares, le vamos a dar esa recomendación a la gente. Mientras tanto, te digo que, por ejemplo, la ciudad de Mendoza, su provincia natal, tuvo un 80% de ocupación en la ciudad de Mendoza, capital. En Merlo, San Luis, hubo una ocupación del 86% y en Potreo de los Funes, en San Luis, una ocupación del 96%. En Iguazú, Misiones, arriba del 80%. La provincia de Corrientes y distintos destinos de la región del litoral argentina estuvieron en un 70, 72%. Córdoba, con sus distintos destinos, por encima del 70% de reservas. Sí, Rosario tuvo un 85%. La quebrada de Umbahuaca, en Cugú, en 75% y de Tucumán se destacaron. San Javier, con un 96%. Tafí, viejo, con un 90% y en Salta, Calafate. Digo, perdón, Calafate ya es en el sur. Calafate tiene un 78%, Tolguín, en Ushuaia, un 96% y la ciudad de Ushuaia con un 71%. Así que hay... No, los números son altísimos. Alrededor, sí, están con muy buena ocupación en distintos destinos de la República Argentina por eso te decía que Gustavo Jani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, afirmó que cada fin de semana largo es una oportunidad para que el sector del turismo pueda reforzar el trabajo que hacemos a lo largo de todo el año. Así que bueno, con estos temas vamos a seguir con distintas alternativas que tiene el país para esta noche de domingo, 17 de domingo. Pero también está nuestro queridísimo Sergio Monzón, Norma. Que nos trae novedades. Novedades, es así, querido Sergio Monzón, muy buenas noches. Bien amigos de Continental, como siempre, acompañándolos aquí en AM590 junto a Ricardo Ceronero y todo su equipo en Sentía Argentina, por lo que esto ya es un clásico de la radiofonía argentina. A ver, para contarte un pupurrí de emociones, en este caso vamos a hablar un poco de la fiesta del queso que atrae visitantes de toda la región y contribuye a potenciar el turismo en Tandil. Estamos hablando de la fiesta del queso en Tandil, casualmente, que se consolida como un evento de gran impacto turístico en la región. Según un detallado estudio realizado durante su edición número 2023, o sea, la del año pasado, el análisis enmarcado en el proyecto Un Pueblo, Un Producto, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa, SAGICA, incluye el conteo de visitantes y la recopilación de datos sobre su procedencia, lo que permitió obtener cifras reveladoras sobre el perfil de los asistentes. A ver, el estudio destaca que el 62% de los asistentes son visitantes habituales de la fiesta, mientras que el 38% asisten por primera vez. De esta manera se consolida la fiesta del queso tandilero como una propuesta atractiva tanto para el público local como para los turistas. Además, el 53% de los participantes residen en Tandil, mientras que el 47% proviene de otras zonas, entre ellas municipios vecinos, la provincia de Buenos Aires, el AMBA y también incluso extranjeros. La fiesta del queso tandilero no solo celebra la identidad gastronómica de la región, sino que también contribuye al turismo y a la economía local, fortaleciendo la posición de Tandil como un destino turístico de referencia en la provincia. La próxima edición, o sea, la de este año de la fiesta del queso tandilero se va a celebrar los días 6, 7 y 8 de diciembre, dentro de un mes, un poquito menos, en la emblemática diagonal del Parque Independencia de Tandil, con entrada libre y gratuita, por supuesto, y el evento promete una amplia propuesta de actividades para todas las familias, desde degustaciones de productos locales hasta espectáculos en vivo, además se contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores que ofrecerán sus productos, reafirmando el compromiso de la fiesta con el desarrollo turístico y económico de Tandil. Así que, algunos datos a tener en cuesta en esto que ya es un clásico aquí, a pasitos nomás de la Ciudad de Buenos Aires en Tandil, Provincia de Buenos Aires, la fiesta del queso, queridos amigos. En Sentía Argentina, viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Siempre roces o peleas, luz de ti o luz de vela, y aunque yo te quiera tanto, entre lágrimas y llanto, van cruzando por la vía, el dolor y la alegría. Y aunque abunde la belleza y ganar no me interesa, y aunque reine la armonía, la tormenta y la lástima, tú y yo nos refugiamos del diluvio de la vida. Ya quiero estar en este espectáculo. Bueno, la voz, la voz la tenemos aquí en vivo a la invitada del día domingo en Sentía Argentina. Un placer volver a estar con vos, Anabela, para ver. Muy buenas noches. Hola, Norma, muy buenas noches. Qué voz, ¿eh? Qué voz. Porque estoy un poquito resfriada. No, pero qué voz más linda y estamos escuchando esta canción. de estar de nuevo con vos. Es cierto, la segunda vez que vengo y soy muy cálida y me hace sentir muy bien. Bueno, que pese a tantas cosas, ¿no? Bueno, Anabela, qué gusto y que sabemos que te está yendo fantástico. Nos ha traído, le vamos a contar a nuestros oyentes, a Patricia Basualdo de Carlos Casar, que está conectado con nosotros, a Patricia de Banfield, a Sonia, que está en la ciudad de Neuquén, escuchando la radio, dice, como todas las noches. Hoy domingo y comiendo empanadas con mi familia, qué lindo. Bueno, toda la gente que se está conectando, le vamos a contar que esta maravillosa cantante que tenemos acá, además de linda, tiene una voz muy bonita y hace canciones que ella misma las compone. Es cordobesa, le vamos a contar a la gente, pero que ya está radicada en capital porque, bueno, se vinieron todas las presentaciones juntas y, bueno, es un año bastante fuerte. Contanos, Anabella, ahora te espera un nuevo desafío, una nueva presentación y un cierre de ciclo. Sí, exactamente. Bueno, muy contenta, como decís, de hacer lo que uno ama, que es la música y expresar a través de las canciones donde hay un pedacito de historia contada en tres minutos, cuatro. Qué difícil. Sí, y a veces, bueno, precisamente, recién fuera del aire hablamos de las musas. Exacto. Y, bueno, gracias a Dios vino la musa para poder componer El Tren del Amor, que es lo que estamos escuchando ahora. El Tren del Amor. Claro, y es una canción, bueno, que habla precisamente de las vicisitudes de la vida, de los antibajos. Qué ganas de dedicar esa canción, ¿no? Porque, viste, cuando una canción como que te pega en el corazón, decís, esta canción la tengo que dedicar. Y sí, El Tren del Amor habla de eso, de apostar de nuevo a, digamos, a un amor, a alguien que se quiere, y saber que la vida está llena de matices, o sea, de altibajos. Y de lo que se trata es eso, volver a apostar. El Tren del Amor habla de eso. Y vos apostaste a la fuerza de lo melódico, porque así se llama tu nuevo espectáculo que vas a presentar el 3 de diciembre en Rondeva. Qué lindo lugar en el Abasto, allí, en la calle La Base, para que me acuerde, 3177. Sí, es atrás, es precisamente el corazón del Abasto, justo atrás del shopping del Abasto. Es un lugar que, bueno, va muy a virtud de los músicos, mucha trayectoria. Y bueno, muy cálido, muy lindo, para tomar algo, compartir un momento romántico. Exactamente. Bueno, ahora, justo con vos. Sí, lo que yo presento en el espectáculo se llama La Fuerza de lo Melódico. Va a haber canciones románticas y con más fuerza también. Por eso digo La Fuerza de lo Melódico. Hay temas románticos. ¿Y por qué La Fuerza de lo Melódico? ¿Por qué te basaste o te inspiraste? ¿Qué pasó? Claro, considero que las baladas o la melodía puede tener mucha fuerza también. Vaya que la... Tenemos unos cuantos cantantes clásicos que son extraordinarios como un Freddie Mercury, por ejemplo. Claro. Y bueno, a sus temas románticos le imprimió una fuerza impresionante y creo que precisamente la melodía puede tener fuerza y dulzura a la vez. De hecho, está hecho eso la vida y las canciones, ¿no? De esa conjunción entre lo fuerte y lo suave constantemente. Fíjate que casi todos los géneros musicales, sea el rubro que sea, ¿no? En un momento dado caen en la parte melódica, por algo será, es lo que más se consume, porque todos tenemos un corazón que se rompe en algunos momentos, que tiene agujeritos, de que era que es moreno, ¿no? y caemos en esa melodía, ¿no? En eso, sí, sí, que penetra. Y el arte es el mejor canal para canalizar eso, precisamente los sentimientos y las emociones, ¿no? Exacto. La forma más linda de canalizar es una canción. Exacto, exacto. Otro pintará, otro, no sé, hará poesía, bueno. Y vos me dijiste que te, las musas, ¿cuáles son tus musas? Bueno, parece una respuesta fácil, no lo es. No, bueno. Yo siempre digo, bueno, que lo dije la otra vez en tu programa, la primera vez que vine, que... Pero el público se renueva. Claro. La señora Mirtha LeGrand dice que el público se renueva y yo creo que es así. Humildemente, yo trato de mis canciones imprimir belleza, ¿no? Que le está faltando bastante al mundo la belleza, volver a lo genuino, a lo bello, a la... a las... a la simpleza de la... de... digamos, de una melodía bella y también el contenido de lo que puede decir la canción. Intento siempre que haya poesía en las letras también y bueno, y también lo que te decía, la fuerza de lo melódico radica en eso, en imprimirle pasión a lo que uno... a lo que uno canta, a lo que uno hace. y bueno, te decía, el Tren del Amor lo filmamos y hay un videoclip también que lo pueden buscar en las redes. Ay, contanos, sí. Lo hicimos en el Museo del Tren que está en Remedio Escalada. Hay un museo bellísimo que no... Ah, bueno, claro. Donde, bueno, hay no sé cuánta cantidad de trenes porque no la conté pero son un montón y era el lugar ideal para hacer este video de esta canción que es el Tren del Amor. Claro. Que le invito a la gente, al público, a tu público a buscarlo en las redes. ¿Y cómo lo encontramos? ¿En YouTube? En YouTube buscan a Anabella para ver con velarga, aclaro, porque es para ver... Y Anabella con dos E. Con dos E. Exactamente. Anabella. Sí, y lo buscan en las redes. Los correntinos dicen Anabella. Sí, en coro también, pronuncian a E. Ah, con E. Muchas también. Ah, ok, ok. Le pasa que lo mío se neutralizó eso porque... estás más aporteñada. La mezcla. Neutral, digamos. Claro. Bueno, en las plataformas digitales, en el canal de YouTube, bueno, en todas las redes pueden encontrar mi material, los videos, las canciones, las presentaciones, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En YouTube me dijiste que se llama? El Tren del Amor. Anabella para ver el Tren del Amor. El lugar es bellísimo, el Museo del Tren. Mucha gente, bueno, algunos escribieron diciendo que se habían, bueno, sorprendido por el lugar, no lo conocían, ¿no? Y está acá en la provincia de Buenos Aires. Muy cerquita de la capital. Remedio de Escalada. Sí, Remedio de Escalada. Y bueno, es precisamente una canción que habla de los altibajos, de la velocidad que tiene el amor, de a veces uno muy rápido, no para, se cae, se levanta, está en uno levantarse, y esta es una metáfora de la vida también, para levantarse mil veces o dos mil veces, todas las veces que hagan falta. Qué lindo lo que decís. Levantarse, levantarse, y seguir caminando, seguir andando. Esa es la metáfora. Qué lindo el video. Qué lindo, qué lindo. Seguir andando. En el amor y en la vida seguir andando, nunca detenerse. Tal cual, tal cual. Bueno, le vamos a contar a la gente que trajiste regalitos. Trajo dos pares de entrada, también ha traído regalos para acá, para nosotros, los que estamos en el estudio. Bueno, no, para nosotros. Anabella nos regala entonces dos pares de entradas, para que vayas vos con quien quieras, cuatro pares de entradas. ¡Oh! Cuatro pares, bien. Y una para vos, una de chapa. ¡Oh! Muchas gracias, cuatro entonces. Sí, sí, bien generosa estamos. Pero totalmente, así es que llamen, comuníquense, pidan las entradas, acá las tenemos, las vamos a dejar en la puerta de la radio, en Gorriti, 5995, a tu nombre, así que danos tu nombre, los tres últimos del DNI, te la dejamos en la puerta de la radio, las pueden venir a buscar porque el 3 de diciembre nuestra querida Anabella Para Ver se va a estar presentando en Rodemán, Abasto, en la calle La Valle, al 3177, detrás del shopping, como dijiste. Sí, sí, a las 21 horas, señores, sean puntuales porque, viste, parece que no, que los argentinos como que empiezan media hora más tarde, somos como tarderos, ¿no? Sí, para llegar, no llegar a punto, pero no, acá se respeta la eslora. Sí, que una y cinco ya estamos cantando. Ah, bueno, Anabella, ¿y qué nos vas a ofrecer en ese momento? En ese repertorio, sí, aprovecho un paréntesis a enviar un saludo muy grande a mi representante que es Carlos Capacho. Carlitos Capacho. Es el oficio de, bueno, de conseguir este lugar, si es mediador, porque es un lugar muy bonito, en serio. un gran amigo de años, años, aparte fue vicepresidente ahí en Sony Music, sí, 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 un gran profesional. Sí, sí, te tiene también mucho cariño. Y bueno, el lugar, como te decía, es muy bonito, el escenario es inmenso, tiene piano de cola, los instrumentos, todo suena muy bien, muy profesional. Y ahí vamos a hacer un repertorio variado, canciones mías, algunos boleros, que es el lanzamiento que te traigo hoy, que es por eso vine por segunda vez. Vamos. Se llama Volverás, es un bolero hermoso, de una cantante talentosísima, es Gloria Estefan. Ajá. Y bueno, hice un paréntesis en mis canciones, y dije, voy a hacer un cover, y voy a hacer de la mejor, que es Gloria Estefan. Qué grande, te amo, Gloria. Sí, sí, yo bueno, viví en corde, bueno, crecí con su música, como todos te van a decir, porque bueno, tiene, es un clásico, son de los cantantes clásicos. Cuando escuchaste, cuando la escuchaste, dijiste, yo quiero ser como Gloria. No, no, no querer ser. pero como que te despertó el amor a la música. Exacto. Siempre digamos, como digo yo, uno puede, bueno, ser mejor o peor, pero para mí lo más importante es ser original, que sea tu cuota distintiva, tu voz, tu timbre, lo que ofrezcas. Pero no dejar por eso de valorar a los cantantes con todas las letras, ¿no? Como es ella, Gloria Estefan, o los grandes como una Tina Turner, Freddy Mercury que te decía, son los maestros, los clásicos, los faros, para los que hacemos música, y no olvidarnos de eso, digamos, de que la música está hecha de lo bueno. o sea, aparte, apostar a eso. La música es la que hace la vida. Exacto, la que te acompaña a los momentos. Claro, no me imagino la vida sin música. Ni yo tampoco. Claro, estés en el momento que estés, uno elige las canciones, y a veces vienen a uno las canciones. Y te recuerda momentos también. Claro. Pero una canción te recuerda a una historia tuya. Te transporta inmediatamente a un momento exacto. Qué linda consigna esa, la voy a anotar para hacerla, porque qué canción te transporta especialmente a un determinado recuerdo. Sí, sí, es verdad. Y al momento, te acordás todo de ahí. Exacto. Bueno, Anabella, vamos a escuchar esa canción, ¿te parece? Me parece bárbaro. Ahí nos, nos, con la ayuda de Matías, Barrio, Sega, la persona. Volverás. De Gloria Estefan, marciada por mí. Anabella, No pensé que fueras a dejarme, dices que te has vuelto a enamorar, que no sientes ya el amor, No te detendré por un instante, no le temo a la soledad, pero sé que al fin te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío. Aunque te enamoré, Estás en Sentí Argentina, el programa de Ricardo Ceronero, de todo el equipo que acompaña. Bueno, hoy domingo, hasta las 10 de la noche, y esta maravillosa cantante, que la tenemos en vivo, en Radio Continental, Anabella Paraver, que nos ha traído cuatro pares de entrada para que vayamos a este espectáculo único y de cierre de año, con estos boleros, que nos vamos a enamorar nuevamente. Así que, Anabella, ¿por qué elegiste los boleros? ¿O por qué te gustan tanto los boleros? Sí, me gustan los boleros, primero, bueno, porque son canciones que hablan del amor, como la canción que escuchamos antes, que es el tren del amor. Luego también mamé mucho de mi padre, que le encantaban los clásicos, los cantantes mexicanos. Yo, de hecho, fui a México, también al DF. Claro, estuviste ahí haciendo presentaciones. Sí, estuve haciendo presentaciones ahí. Y bueno, el que hace música, el que hace género melódico, cómo no le va a gustar los boleros. Y bueno, aprendí con él a cante. ¿Tu familia es de músicos? Artistas. Mi papá tocaba el piano de oído, y muy bien, pero se dedicó a una carrera, universitaria. Y mi mamá es pintora y muy buena. Ah, son artistas. ¿Puedo pasar un chivito? Sí, claro. Se llama Beatriz Figueroa, artista plástica, y bueno, la pueden googlear, es un cuadro muy bueno. Qué bueno. Bueno, y de ella también me han venido artista. son sangre totalmente artística. Y bueno, yo la música... Te apoyaron siempre. Sí, de hecho, me vine a 17 años a Buenos Aires. Claro. Y bueno, la menor de los tres hermanos, y bueno, me dieron el visto bueno, y me vine para acá, y bueno, ya no me... Y ya estás instalada. Y ya estás instalada, sí. Bueno, así que todos los oyentes... ¡Uy! Ya estoy recibiendo un montón. ¡Qué lindo! No sé cuántos mensajes que están entrando, pidiendo entradas. Seguramente vamos a ir seleccionando que nuestra productora elija las entradas. Sí, pídanlas, pídanlas, porque Anabella para ver está buenísimo su espectáculo a las 21 horas en Rondemán, Abasto, en la Valle 3177. Y te hago un comentario, que las entradas están muy accesibles, puedo decir el... ¡Ah, sí, claro! Están 8 mil pesos, la verdad que es muy accesible, pero yo quiero llenar el lugar. ¡Vamos! Anabella, y no me importa que vaya la gente. Por supuesto. Y bueno, y disfrute. Y además me acompaño a los músicos terribles también. Se puede tomar y comer rico ahí. Sí, sí, tragos y alguna tapita o algo. Exacto, picadita. Me acompaño a los músicos muy buenos. ¿Por quién? Contanos. Sí, la formación que me acompaña siempre, que es piano, bajo, batería, y bueno, el... Ah, yo pensé que era un acústico suavecito. No, 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 viene, viene, viene. Por eso la fuerza de lo melódico. Hay temas que le vamos a dar fuerza. Y después, invitado, artista invitado, mi productor artístico, que es Adia Sikri, que es un músico de mucha trayectoria allá en el rock nacional. Y bueno, eso, vamos a cerrar con él dos canciones. Porque yo la veo a Anabella y tiene facha de rockera. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, no, no, realmente, esa camperita de cuero y todo eso es muy linda, Anabella. Pero así tan melódica y con esa voz, la verdad que te va a ir muy, muy bien, muy bonito. Muchas gracias. Así que, bueno, ahora tenemos tanda, tenemos que ir con nuestros auspiciantes, te vamos a ir despidiendo para que, agradeciéndote, por supuesto, que hayas venido acá en vivo a la radio. y, bueno, y todo el éxito del mundo que te mereces cerrando este nuevo ciclo. Bueno, gracias Norma. Sinceramente, sos una persona muy cálida, lo vuelvo a decir. Me encanta tu personalidad y me siento muy cómoda acá. Y espero que todos... Vamos con la fuerza de lo melódico. Vamos con la fuerza de lo melódico y que llenemos rondemán el martes 3 de diciembre a las 21 horas. Los esperamos. Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Seguinos en nuestras redes sociales. En TikTok, arroba continental 590. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Solo por este fin de semana, en hipericarrefour.com.ar, 12 cuotas sin interés, o 25% de descuento en un pago, en todos los aires acondicionados, en todos los muebles de exterior, y en todas las filetas. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Valido el 15 al 18 de noviembre de 2024. Plus y demás información en carrefour.com.ar. Si vivís solo, tenés una familia o un almacén, Carrefour Maxi te recomviene porque podés comprar a precio mayorista. Pero, ¿sabés qué? Mejor te lo cuento con un jingle, que es mucho más pegadizo. Caja 2, subilo al Maxi. Soltero, en pareja o con un batallón, lleves un isopo o llenes un camión. Carrefour Maxi, para la compra, la comprita o el comprón. Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour. Para más información ingresa en www.carrefour.com.ar o llamar 0800-444-8484. La batalla del sabor, la gana cañoncito de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De Galletitas Coquiz. Una escapada a Chubut, es agregarle a una parte del año, tu parte. Es pensar en invertir, pero en amigas, cocochitos, o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Visita Iguazú todo el año. No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú. Viví la adrenalina de la aventura. Visita atractivos y experimenta la selva, en todas sus dimensiones. Sumergite en una exquisita mistura de astronómica regional. Toda la información del destino en visitiguazú.travel. Iguazú, maravillosa todo el año. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, en hipermarketingcarrefour.com.ar, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de hierbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos, hundidos y suavizantes. Y roast beef de novillo a 5.890 pesos por kilo. Descargá la app Carrefour y aprovechá de cupones exclusivos. Valido de 14 al 19 de noviembre de 2024. Recibe más información en carrefour.com.ar. Sentía Argentina. Somos tu destino. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceranero por Continental. Estamos donde vos estás. Bueno, nos hemos quedado así como un poco melancólicos con esta... enamorados ya con esta Anabela para ver que nos vino a visitar y con un montón de mensajes que nos hablan de la calidez de Anabela y demás. Pero vamos a leer algunos rapidito porque tenemos una nota que escuchar de una de las extrañas damas. ¿Vos sabés que es parecida Anabela a Luisa Kulio? No sé si ustedes vieron la foto. Bueno, yo se las... Yo les comento. Por ahí, si la googlean, ustedes que están en su casa y tienen tiempo, sí, tiene un bastante parecido. Así es que... Pero vamos al encuentro entonces de Luisa Kulio mientras busco todos los mensajitos y los voy rescatando que llegan al 1144000590 y vamos a escuchar esta nota que le hacía Ricardo Ceronero a la señora Luisa Kulio cuando recibió el premio Jaureche 2024. Luisa Kulio en la entrega de los premios Jaureche. Bueno, Luisa, ¿qué significa tener este premio Jaureche? Sí, la verdad que significa... Yo decía, es una rúbrica de responsabilidad porque un premio tan honorable y yo digo, la verdad que me sorprendió porque en realidad de lo que me he ocupado siempre es de honrar a mi patria y que me hayan distinguido con esto en el Instituto Jaureche la verdad que es una emoción muy particular a lo que significa ya una vida, ¿no? larga de haber hecho ficción, haber hecho tanto televisión como teatro, de haber elegido este camino y de sentir que mis maestras, mis maestros de cada día me han asignado el camino y cuando digo maestras y maestros hablo de la vida también aquellos maestros y maestros de la vida y todas estas personas que han recibido hoy el galardón fue muy emocionante pertenecer a este grupo de personas. Luisa, ¿cómo viene el año para usted? ¿el próximo año en materia de su profesión? Bueno, tengo... ahora nos vamos con Brujas en el verano de la temporada que va a ser la última temporada de la obra de teatro así que después... ¿Cuánto año hace? Y hace... no, hace como 34 33, 34 pero yo empecé a... me incorporé este año cuando dejó ya el personaje Telma Viral entonces me ofrecieron tomarlo y la verdad que fue fue como una cosa muy nueva muy novedosa porque el espectáculo es extraordinario el espectáculo se sale completamente de lo que uno puede esperar es como un evento popular absolutamente como estar en una cancha la gente aplaude se ríe celebra todo se rompe por momentos la cuarta pared y estar con esas mujeres que sí hace tantos años que están bueno es muy conmovedor también Hacia la última Luisa muy amable si usted tuviera que elegir un lugar en la República Argentina para ir de vacaciones con su familia ¿cuál sería? La verdad que me ponen un brete porque tenemos de todo en esta familia la verdad que en este país tenemos desde norte a sur no sé cuál elegir amo el sur con su nieve con sus colores y amo el norte y amo misiones amo las cataratas amo el kit de San Juan Jujuy por favor por Mamarca no me haga elegir uno igual usted no me va a llevar para ir a la playa con la nieta ¿qué le parece? y a la playa por supuesto Mar del Plata ya voy a estar este año gracias Luisa no al contrario hasta luego igualmente gracias Luisa Culeot de aquí en Sentía Argentina Sentía Argentina una mirada turística cultural y gastronómica diferente de nuestro país 1144 000 590 gracias Ernesto desde Misiones que nos está escribiendo dice que linda cantante quisiera estar ya viajando para Buenos Aires para poderla escuchar pero no puedo por razones laborales hola Norma hola Ricardo ¿cómo están? estamos muy contentos de haber disfrutado ayer de las termas de Tapalqué gracias por la gentileza de ustedes me sorprendió gratamente que los precios son muy económicos y las piletas a diferentes temperaturas muy recomendables gracias lo dice Sergio desde La Matanza ah mira hace un montón que habíamos regalado estas estas entradas para ir a las termas de Tapalqué y recién Sergio eh pudo ir este fin de semana dijo que fue ayer la verdad que muchas gracias por ser agradecido y poder contarnos eh tu experiencia bueno otro mensajito que dice por acá de una tocalla también de misiones dice buenas noches eh se estamos dice sentada ah está sentada sentada faltó la n en la puerta en el patio de mi casa mirando el cielo para ver el tren de las luces que está apareciendo por acá luego desaparece y así de la nada soy norma de misiones oh mira que lindo y si anoche había una luna pero nueva impresionante sobre el río la verdad que se veía divino divino me mandó mi hijo unas fotos y la verdad que estaban bellísimas bueno hola buenas noches Ricardo Norma Sonia aquí eh Luis el vendedor de fajores de maicena en la ciudad de Alejandro Cor escuchando la radio estoy como siempre imaginándome viajar con ustedes me encantaría ir para ver a Anabela mis últimos tres números son bueno y sigo escuchándolos eh dicen mi imaginación estoy viajando por el país abrazos para todo el equipo de Sentí Argentina y en Sentí Argentina ¿lo tenemos a Ricardo? no lo vamos a vamos a entrevistar no lo tenemos a Ricardo pero sí tenemos a Gisermo Díaz organizador de evento Rodantero hola Gisermo porque se viene el cuarto encuentro Rodanteros Urdanpilleta en Bolívar provincia de Buenos Aires ¿cómo estás Guillermo? ¿cómo están ustedes? buenas noches buenas noches ¿cómo está Bolívar? contanos Urdanpilleta Urdanpilleta Bolívar hermoso hermoso la verdad que primero permitime darle las gracias y las buenas noches a ustedes toda la mesa la audiencia tan inmensa y nada contarles que estamos muy felices de tener una jornada maravillosa en el pueblo con muchísimos pero muchísimos rodanteros que se han logrado se han hecho kilómetros y kilómetros para venir tenemos la fortuna hasta de tener gente bueno de Hong Kong no me digas re sorprendido cuatro cuatro rodanteros de España y dos rodanteros de Brasil así que no sé no sé porque yo tengo yo les digo que mucho mucho tiene que ver Radio Continental en esto porque nos han dado una mano tanto tanto Ricardo ustedes de ahí como también César Tapia que me hizo en el programa de Fernando Almeda Día y la verdad que tuvimos una convocatoria extraordinaria extraordinaria si estamos Ricardo está hablando Guillermo no si si estaba por eso estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Guillermo y le quería comentar estoy viendo en este momento un video que han subido a Facebook Guillermo y veo la cantidad de rodanteros que hay la cantidad de móviles y de personas realmente increíble Guillermo un gustazo hola Chiqui buenas noches ¿cómo estás? buenas noches contento como decía yo Norma la felicidad que tengo y que ustedes no hayan dado esta mano también porque la verdad que estoy muy pero muy feliz muy feliz de poder lograr esto tan importante que es para nosotros para la comunidad nuestra tan chica y también tanto de ustedes como del apoyo incondicional de Micaela Chiminelli que es la delegada del pueblo y todo el equipo que tiene ella a su cargo y que nos han dado una madre nos han ayudado a concretar esta maravillosa fiesta Ricardo ¿superó las expectativas Guillermo? ¿ustedes cuántos rodanteros esperaban y cuántos tienen? mirá estamos estamos en 89 rodanteros porque te explico ayer Ricardo estuvimos en la zona un temporal muy grande muy grande lamentablemente donde estuvimos en la ciudad de Anderson con evacuados tuvimos un corte de luz muy prolongado que no es habitual en la zona nuestra ya que tenemos a Anderson cerca y la cual abastece muy bien en todas las localidades por acá y esto nos complicó de que muchos no pudieron no pudieron ni no se llegaron a venir por la tormenta que estaba ayer que yo pedía que no viajaran no seguro pero eso se dio Guillermo se dio yo estoy en la costa atlántica se dio también una tormenta muy fuerte anoche tiene inundaciones en muchas localidades a un 300 400 kilómetros de la redonda del centro de la provincia de Buenos Aires se hubieran abnegadas realmente por fuertes temporales así que tener 80 90 rodanteros realmente un éxito y bueno ojalá lo de Anderson no sea nada no solamente sea un y bueno y eso eso restó un poquito pero no el día que nos hizo hoy Ricardo Norma el día que nos hizo hoy fue extraordinario y estamos a plena show ahora justo salió un ratito que salí a casa a darme una duchita porque viene todo lo mejor ahora a la noche con mucho show y bueno y están encendidos los rodanteros están encendidos lo único que quieren es la changa bailar divertir pasar la tiempo yo quisiera estar como mosquito ahí metida entre esas charlas porque deben ser tan enriquecedoras porque deben ser de pura experiencia de unos a otros y las cosas que deben surgir ¿no? sí muchas cosas hermosas por decirte algo ayer entró una señora en un motorhome manejando ella y dice buenas tardes yo estoy lo recibo y me dice yo soy de Banfield pero no me encuentro con esto porque yo vengo a visitar la estación ¿por qué? porque yo soy hija de ferroviario de pato bueno una historia hija de ferroviario entra a los pueblos a visitar las estaciones se encuentra con el evento se encuentra en el evento se queda en el evento y se encuentra con dos ferroviarios jubilados que todavía están charlando hermosa Norma chiquito y así bueno entonces es decir Guillermo querido vos decías que estabas un rato descansando porque dentro de un rato nada más tipo 21 a 30 22 empieza la gran fiesta retro ¿cuánto yo como di yo que fui tantos años DJ de Casablanca ¿cuánto yo? no me digas no me digas no por favor bueno a ver porque estamos en el quinto encuentro rodantero seguro seguro nos agradecemos muchísimo todo el equipo realmente a nosotros tus invitaciones pero hay veces algunos otros compromisos que uno tiene que realmente no podemos dar pero desde la radio estamos presentes con este encuentro ah pero claro que sí eso es fundamental como les decía al principio gracias a ustedes hemos logrado una convocatoria espectacular y bueno y lo otro importante las instituciones están trabajando todas todas las instituciones están trabajando el patio gastronómico que se armó es maravilloso los emprendedores y los artesanos están felices entonces uno está feliz uno está feliz perfecto ¿cómo se ve en una casilla en un en un motocón o una casilla de robarte es mi sueño la verdad que sí es mi sueño nunca tuve la oportunidad pero creo que es el sueño de toda persona de recorrer ser te sentís como una paloma no sé libre libre totalmente de parar en el lugar que más te gusta o que más querés en el momento que adecuado no sé ponerte a tomar sol donde quieras a caminar por no sé ver un cerro y decir ese cerro lo quiero ya escalar me paro acá como acá me subo no sé debe ser maravillosa la experiencia como dijiste hace ratito Norma un mosquito ¿cómo? ¿cómo? como hace ratito dijiste un mosquito por aquí un mosquito hicieron un mosquito la verdad que me elegí mal el insecto porque no está bien visto el mosquito ahora ¿no? no una mosquita pero digamos que no tenga no, no la verdad que el rodantero vive con una plena felicidad feliz, feliz anoche el temporal en el rodampilleta fue de 60 milímetros diluvio diluvio entonces ¿qué pasa el día de mañana? y no y era todo alegría toda bendición toda una cosa maravillosa que no tranquilo está todo bien todo pasó ya pasó estamos todos bien yo estuve como hasta las 2 y media de la mañana levantado tratando que estuvieran todo bien y ellos hoy eran todo alegría toda alegría y lo que tiene el predio del ferrocarril el predio del ferrocarril lo que tiene es que hoy no hay ni agua ni barro y caminás porque todo pasa todo ser una gramicha está bien hecho claro muy bien contanos un poco más Guillermo de esta noche de la pachanda de esta noche contanos un poco más ¿cómo va a ser? ah mira esta noche comienza ya hace un ratito comenzaron una fiesta de unas chicas que estuvieron bailando del pueblo pero ahora viene lo melódico después resulta que apareció dos grupos dos orquestas más después está Franco Preu un chico de Ederó que la rompe con la cumbia pero va a dejar todo en el sentido con lo que va a ser la fiesta retro que va a terminar con los 70 80 y 90 y todos están preguntando si a qué hora y bueno terminará 3, 4 de la mañana porque el galpón del ferrocarril está ambientado de una manera hermosa donde tiene toda una tela negra alrededor y va a haber luces negras la luz esa redonda que es brillito de aquel baño esta luz negra que si tenías la camisa blanca te quedaba hermosa eso y los dientes los dientes y bueno y después vamos a ir todos caracterizados obviamente con toda ropa de ese momento obviamente que hubo que agrandarla la ropa hubo que ponerle elástico elástico pero la ropa va a estar todo ambientado y la gente va a estar todo así claro ambientado vos decís que han pasado los años han pasado los años qué lindo bueno eso es bueno porque quiere decir que se vivió totalmente claro y la verdad que sí estamos muy feliz qué bueno yo ustedes saben mientras charlamos con Cristian Modías en este cuarto encuentro rodantero en una billeta sigo mirando ese video que se subió hoy a YouTube donde se encuentra todo el parque automotor de los motores rodantes y hay un parque realmente increíble veo que las mascotas disfrutan tan bien es decir que hay un clima realmente de mucha mucha alegría una alegría realmente envidiable diría y bueno ayer ayer tuvimos un desfile de mascotas que fue maravilloso superaron las 20 mascotas porque todos andan con mascotas un desfile hermoso de mascotas hermoso que después se le entregaron distintos premios a cada uno de los participantes porque colaboraron las veterinarias de la localidad para sí y bueno y ahí acabo de mandar a los chicos mientras charló con ustedes de la producción una panorámica del predio de hoy lo único que faltan son los autos antiguos que estuvieron que fueron siete autos antiguos y también hubo un desfile de gauchos y bueno desfilaron desfilaron los autos también antiguos y no esto es todo muy bonito la verdad que estamos yo digo que soy un afortunado de poder haber logrado esta fiesta tan linda para mi pueblo y el cariño que todos nos están brindando entonces eso hace que uno esté feliz feliz claro Guillermo me dijiste que había gente del extranjero había españoles están recorriendo el país son españoles que se han tardado ¿cómo es? mirá no el tema es así hay un muchacho que tanto está en Brasil como en Argentina tiene una firma muy importante de calzados y nos conoció nos conoció y es el tercero encuentro que viene entonces vino también con familia que tiene en Brasil y a su vez él estuvo en España hace dos meses comentó esto y los españoles de Bilbao y bueno y entonces dijeron ¿por qué no vamos a poder estar? y bueno y están alquilamos una cabaña muy bonita acá en la localidad y están disfrutando todo el evento están disfrutando no es que vinieron al evento exclusivamente pero ellos querían sí venir a Urdan Pilleta porque uno de ellos tiene familiares de apellido Urdan Pilleta allá en Bilbao ¿en serio? claro de verdad un vasco de verdad cuando se le mandan fotos de la estación del ferrocarril porque en el techo de la estación del ferrocarril un ferroviario de apellido Moyano de acá del pueblo con sus 73 años se subió al techo pintó el techo de verde y con las letras con los colores argentinos pintó Urdan Pilleta esa fue una emoción para todo el pueblo y bueno eso quedó ahora viene esta gente Urdan Pilleta obviamente que sabían pero esa foto de la estación con el nombre de Urdan Pilleta se la mandaron a Bilbao y después bueno la de este señor de Hong Kong es algo algo maravilloso que a mí me pasó y que me emociona mucho porque ellos estaban hace tres años que salieron a recorrer él salió a recorrer el país y hizo tipo un casting como para tener una una este traductora vino María una traductora de Mar del Plata con él pero qué pasa ellos estaban por Salta se les rompe el motorjón en Salta se les rompe el motorjón en Salta y el motor volvieron a mandar a rectificar el motor en el mismo lugar donde lo habían tenido en el taller y no sé qué pasó yo no me explico todavía qué pasó que ellos dijeron nosotros queremos estar en el encuentro de Urdan Pilleta donde nos inscribimos María se fue a Mar del Plata pues esto lo está allá y y Launes que así se llama dice yo me voy a Bolívar dice y bueno entonces yo voy para Bolívar dice de Mar del Plata María y yo me fui el miércoles a la noche que llegaron a la criminal de Bolívar a las 3 y media de la mañana a buscarlos porque semigrante esfuerzo que hacían ellos para llegar a mi pueblo a mí no me interesaba levantarme a la mañana y a buscarlos 40 kilómetros de acá para traerlos están chochos están chochos y él bueno lo vemos lo vemos a través de FM signo rapilleta que es una una FM me imagino yo estoy googleando mientras te están hablando también y lo veo al señor de Hong Kong muy sorriente al lado de una tarpa haciendo una vez de la victoria así que se lo ve muy feliz y se lo ven querido queríamos estar acompañándote en este gran encuentro seguramente no va a ser ni el último ni el primero yo sé que sos un eterno trabajador de todo esto y que la gente te ama te quiere por eso tenés tanto éxito y sin ninguna duda nos estamos acompañando aquí desde continental desde Argentina qué lindo qué lindo viste que en el campo decidimos la piel de pollo sí piel de gallina nosotros nos vamos a la mamá del pollo Mendoza bueno chicos muy agradecido por todo gracias por el tiempo de ustedes para con nosotros gracias algo que me quedó en la primera nota Ricardo algo que me quedó que creo que lo dije son mentiras que el tiempo que tiran no me parece en la radio porque ustedes me han dado todo para mí han dado todo para nuestro encuentro han dado todo para nuestro pueblo me parece que no es tirar al pueblo en la radio como dicen no sí el tiempo no tiene ninguna duda lo que pasa es que una vez se tiene el corazón yo soy nacido y creado hasta los 20 años en Bolívar hice toda mi secundaria fui de Iye de Casablanca que era el la disco más importante de toda la zona en la esquina uno ama al pueblo mi hermana vive en Bolívar mis papás están si bien no están con nosotros están en Bolívar también y así que le tira al pueblo y además gente trabajadora como vos que le hace de buen corazón uno valora todas esas cosas y por ahí son frases hechas si bien este es un programa si vuelvo a escuchar siempre es un programa de Santiago Argentina muy federal que todas las voces todas están en mi programa y esto no es un programa que diga no si no tenés pauta no 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 hablás en Santiago Argentina no no todo pero todo el mundo me parecía adecuado que tuviéramos ahí presente en este evento tan importante que le da movimiento a la zona le da movimiento a Bolívar y cuando el movimiento Bolívar se produce como en tantos lugares de la República Argentina se produce alegría se produce actividad económica y eso me llena de orgullo además cuando todos estos pueblos están muy bien seguramente en algún momento algo va a decir mire tengo esto señor Ceronero tengo esta cosa y bueno así se hace todo ¿no? así se hace así se hace vos sabés que nosotros a su vez discúlpame el tiempo un cachito más nosotros devolvimos la visita nosotros la devolvimos la visita a distintos eventos que se hacen en la zona y ellos nos devuelven la visita a nosotros de hecho el domingo que viene el domingo 24 en Arboleda que es Partido de Heró se hace la fiesta del Cordero que hay alrededor de 250 Cordero bueno allí vamos a estar creo que hasta ahora somos 7 rodanteros que vamos a estar ahí pasame pasanos gato producción después vamos a por lo menos a noticiar esa fiesta del Cordero en Arboleda Guillermo un fuerte abrazo grande y que querido un abrazo enorme y que sigamos en contacto amigo gracias gracias bueno Guillermo que grande Norma ¿no? si 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 ya quiero meterme en una de esas carteles además que bonitas que son que modernas si si muy modernas eso es lo que decía hay un parque automotor realmente increíble si 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 que nivel estaba mirando de que no es cualquier casillita es decir no es que te es como que te metes a un departamento ultra moderno bueno que lindo que lindo hemos estado rodando por ahí hay unas motorhomes realmente que son increíbles en la FIT en la última feria internacional de turismo había una fábrica que es argentina y que presentaba distintos modelos de motorhome y uno se metía en cada uno y decía no quiero vivir acá no es que quiero salir de vacaciones y recorrer la Argentina yo quiero vivir el resto de mi vida en este motorhome porque tenía antena satelital teléfono satelital cocina pero de todo realmente y la posibilidad de estar un día en un lugar y otro día realmente a quienes nos gusta esto es realmente increíble le voy a mandar un saludo hablando de motorhome a Ernesto Arriaga que al ser cumplió años que grande que a veces escucha Radio Continental aunque salen otras radios y él es un gran gran motor motor ¿cómo se dice? sí, un hombre que ama las rutas argentinas llaman a los que andan en motorhome ¿cómo le dicen? rodanteros rodanteros ahí está bueno ¿qué te parece si nos vamos a una tanda al encuentro de estudiantes? dale vamos a la tanda tenemos mucho más de querido Sergio Mozón tenemos una nota con la gente de Salta y la fiesta provincial de la Alparada y ya venimos también aquí desde Villa Gesen para cerrar en un ratito ¿te parece? ¿cómo no? Sentía Argentina somos tu destino seguinos en nuestras redes sociales en Twitter Radio Continental AM590 se viene Lía ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día a todos nos vuelven locos las galletitas de Lía a todos nos vuelven locos mamá las galletitas de Lía son boritas por aquí mapucas por allá galletitas vocación son muy ricas de verdad media tarde por aquí hija no es por allá Lía todo el día qué alegría que me da galletitas Lía exceso de azúcar grasas totales grasas saturadas sodio y calorías hacía mucho que no me sentía así la naturaleza a mi lado el placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo comer la mejor carne del mundo tomar un buen vino disfrutar de noches de risas admirando el cielo sentir estas experiencias únicas La Pampa el destino original conocela sus encías sangran con el cepillado esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías como mal aliento retracción de encías ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection cuatro veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías probá Parodontax Complete Protection es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día De lunes a viernes a las 13 llega Fernando Bravo y se mete en tu corazón Bravo Punto Continental hasta las 17 Si vivís solo tenés una familia o un almacén Carrefour Maxi te reconviene porque podés comprar a precio mayorista pero ¿sabés qué? mejor te lo cuento con un jingle que es mucho más pedadizo Caja 2 subilo al Maxi Soltero, un pareja o con un batallón lleves un isopo o llenes un camión Carrefour Maxi para la compra la comprita o el comprón Carrefour Maxi el mayorista de Carrefour para más información indesina en www.carrefour.com.ar o llama al 0800 444-8484 Paraná te renueva la capital entrerriana te espera con naturaleza aventura deporte historia arte y cultura exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río muy cerca de Buenos Aires Córdoba y Rosario Paraná te renueva seguimos en Sentí Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental estamos donde vos estás a menudo despierto y no encuentro el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto que podría haber sido nueve de la noche veintiséis minutos estás en Sentí Argentina con todas las voces con todo el equipo de Sentí Argentina el programa de Ricardo Ceronero y ya que estamos con todas las voces nos vamos al encuentro de Sergio Monción Monzón que nos cuenta acerca de este Festival Internacional del Chas Bien amigos y en este caso para hablar un poco de los artistas que todo el mundo se van a dar cita en la Ciudad de Buenos Aires llega a Buenos Aires el Festival de Jazz Internacional 20 a 24 a ver organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires del 21 al 24 de noviembre se va a realizar la decimoséptima edición del Buenos Aires Jazz Festival Internacional durante cuatro días los amantes de este género y quienes se acercan por primera vez al universo musical de jazz podrán disfrutar de una amplia programación de la que van a participar figuras del jazz local e internacional habrá conciertos presentaciones de discos y libros proyecciones de cine y mucho más la programación completa y la reserva de entradas se va a encontrar en la web del festival www.buenosairesjazz.org en esta nueva edición el festival recibe a músicos internacionales con la presencia estelar del pianista estadounidense Benny Green desde España a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires se va a presentar el grupo del joven pianista A.B. Rabade y la pianista Lucía Rey junto al trío que ya desde mientras que es de Italia gracias al Instituto Italiano de Cultura lo hará el cuarteto del baterista Roberto Gatto son algunas de las artistas a tener en cuenta por supuesto va a haber homenajes a Piazzolla entre otros tantos la programación incluirá espectáculos en la usina del arte el Centro Cultural 25 de Mayo el Cultural Recoleta San Martín por supuesto el Centro Cultural San Martín el Salón Dorado de la Casa de la Cultura Porteña a ver alguno de los tantos lugares la programación como te decía va a estar disponible en la web www.buenosairesyaz.org para los espectáculos que se requieren se va a requerir una reserva previa por supuesto y las entradas se van a reservar 48 horas antes desde esta página web reiteramos www.buenosairesyaz.org hay toda la información que son amantes del jazz o quieren ir conociendo esta música por ahí no tan 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 popular en nuestros queridos este país bien amigos seguimos aquí en Sentía Argentina y con noticias aquí en Sentía Argentina del secretario de Turismo Scioli que destacó los cambios profundos del turismo en nuestro país es el secretario de Turismo Ambiente y Deportes como bien se llama Daniel Scioli en Colombia afirmó que para la Argentina y tal como señala nuestro presidente Milley el turismo significa un sector estratégico en el desarrollo de su economía esto es en el marco del Consejo Ejecutivo de Turismo Mundial sabemos que si hay crédito hay inversión si hay inversión hay capital si hay capital hay trabajo los salarios reales suben cae la pobreza y la indigencia por lo tanto eso se traduce en mayor prosperidad y progreso es tiempo de cambios profundos en la Argentina y también agregó que la seguridad es una pieza clave en el desarrollo turístico hoy podemos afirmar que Argentina es un destino seguro para los turistas nacionales e internacionales el secretario concluyó que la Argentina tiene de todo un gran potencial turístico basado en los recursos naturales y humanos en su exponencial gastronomía y en la maravillosa infraestructura hotelera durante la jornada Daniel Scioli y Janina Martínez mantuvieron un encuentro con el alcalde de Cartagena de Indias Dumec Turbay Paz y nos vamos ahora al norte a ver que te parece a esta hora vendría bárbaro y si no te inspiras como para pedirlas ¿no? un delivery también podría ser no, nos vamos a una nota en Salta que presentó el concurso provincial del Empanada 2025 en la web Ruta de las Campeonas y hablan Mario Peña Ministro de Turismo y Deportes de Salta e Ifraín Orozco que es el vicepresidente del foro de intendentes y jefe comunal de El Carril la verdad estamos muy contentos lanzar la cuarta edición de lo que va a ser por supuesto el 4 de abril el 4 de abril se elige aquí en estos lugares en la sede de Udgra porque tiene la instalación innecesaria la campeona provincial pero hoy iniciamos el proceso de trabajar junto a los municipios municipios que vienen acompañando muy bien 47 municipios participando de toda la provincia porque claro en cada municipio hay que organizar su campeonato municipal para que esa campeona de cada municipio venga la final el 4 de abril vienen participando cerca de 1300 empanaderas la verdad que un concurso que viene creciendo y tiene un impacto muy importante no tan solo lo que significa en la vida siempre lo decimos de ese lugar lo que significa la empanada como recurso de sustento de muchas madres abuelas empanaderos también en cada rincón de la provincia de Salta y sin lugar a dudas para nosotros acompañar eso es muy importante en ruta de la empanada la verdad que un trabajo de la dirección de experiencias de la secretaría de turismo realmente muy importante se ha puesto en valor a esas 1300 empanaderas hoy con la tecnología vinculadas a Google Maps se puede entrar en ruta de la empanada de Salta ya se puede ingresar en internet y saber donde están en cada uno de los lugares aprieto un botoncito y llego hasta ese lugar y puedo de alguna forma recorrer toda la provincia comiendo las empanadas de las participantes y de las campeonas obviamente ser campeona o en el municipio o en el concurso provincial genera también todo eso en los pueblos y en la provincia un movimiento muy interesante todas vienen creciendo en su actividad la que vendía 5 docenas hoy viene de 150 y eso está muy bueno dinamiza la economía genera más trabajo obviamente van creciendo y eso para nosotros es fundamental además de un producto que tiene que ver mucho con los salteños que está muy arraigado que tiene que ver con la empanada y que además obviamente cada turista que llega a la provincia de Salta lo primero que pregunta es donde voy a comer empanadas así que la verdad que estamos muy contentos el concurso para los municipios del interior de la empanada es muy significativo porque bueno nos reúne a la familia a los empanaderos la empanada es una comida típica de nosotros los salteños y como decían en la presentación es un ícono que genera mucho movimiento económico especialmente cultural la verdad que nos entusiasma mucho la posibilidad de participar en este evento quiero felicitar al ministro a todo su equipo por esta iniciativa de llevar a cabo este concurso provincial va a ser el cuarto que se va a hacer el año que viene y por supuesto desde el interior de la provincia desde el carril vamos a estar acompañando esta hermosa iniciativa importante para todos los salteños al tener una campeona provincial y más en el Valle del Herma en nuestro pueblo que se venden muchas empanadas durante todos los días y especialmente los fines de semana nosotros tenemos la feria de la estación también que es un lugar importante en la gastronomía nos importa mucho poder lograr en algún momento y ser digamos nuestra campeona del carril la campeona provincial pero bueno la provincia se nutre de lo que es la gastronomía hoy que está digamos el turista que viene siempre quiere descubrir cuáles son los sabores de cada lugar así que bueno esa movida hay que aprovechar ese envión que da desde el gobierno de la provincia el Ministerio del Turismo así que nosotros como municipio estamos a tono de eso y acompañamos permanentemente ya no vamos a hacer cuarenta cuarenta y tres que vamos a participar si hoy quiera vamos a hacer más Sentía Argentina somos tu destino 1144000590 son las 10 de la noche 34 minutos estamos en Sentía Argentina que viene de estar con los oyentes bueno vamos a hacer una picadita acerca de algunos que nos han escrito Margarita que está en el fin del mundo es en Ushuaia está fresca la noche así está paseando con sus amigos pero va con los auriculares puestos así que aproveché para escribirles y saber que estoy acá y mandarles saludos a mi familia que está en Capital Federal en la zona de Mataderos un beso grande para Raquel y Ana que me dijeron que están escuchando Radio Continental acá estoy yo entonces me gusta esto del servicio que tiene la radio también está Marcelo que es de Mar del Plata Marcelo dice hola buenas noches estoy escuchando el programa como hago siempre y le pediría dos entradas para regalárselas a mi hija Martina que hoy es su cumpleaños feliz cumple Martina bueno y además estudia teatro en Capital dice le mando un beso grande Marcelo desde Mar del Plata una Mar del Plata estaba mirando que tiene un hermoso día para mañana viste que Ceronero había preguntado cómo va a estar el clima bueno Mar del Plata a ver se me fue en este momento pero un día bastante con sido parcialmente nublado a ver viene acá ahí está con 16 grados Plata me puse otra cosa en general por redón 13 grados 12 en este momento con cielo despejado pero mañana que se viene toda la gente nuevamente a Capital y esto va a ser más bien por la tardecita noche van a tener un día maravilloso yo te diría que hasta casi de playa 6 grados muy frío por la mañana la mínima está auspiciada en eso y el cielo algo nublado ligeramente nublado por la tarde una máxima de 20 pero muy buen tiempo el martes para alguno que se queda en la costa atlántica un poquito más nublado mayormente nublado por la tarde noche se habla también de bajas temperaturas durante las primeras horas 7 grados pero después va a ir ascendiendo a 22 el miércoles 23 y va a ser una semanita así tranquila viernes y sábado con 26 grados ojalá pudiéramos quedarnos toda una semana en la feliz bueno tenemos más mensajes más mensajes que van llegando porque bueno les vamos a contar a los oyentes que tenemos un paro de actividades se dice así porque estamos con los operadores que están haciendo retención de tareas por la falta de pago de los salarios a los empleados de Radio Continental así que bueno no podemos pasar los mensajes al aire pero si estamos leyéndolos aquí en Sentía Argentina hola queridos amigos aquí estamos escuchando el programa como siempre viajando con ustedes y tratando de tener las entradas para ir a ver a Ana Vela soy Marcelo vivo en Avellaneda y quisiera ir con mi hijo que justo está paseando aquí en la ciudad de Buenos Aires él vive en Madrid bueno estás anotado por acá dice que hermosa voz Ana Vela ya tengo mis entradas muy bonito y cálido el programa Grace desde Capital allá compró las entradas para ir a ver a Ana Vela Ana Vela para ver esto va a ser en Rondemán ahí en la calle La Valle el 3177 del Abasto Corazón de la Vasta atrás del shopping esto va a ser el martes 3 de diciembre a las 21 horas exactamente con ese piano de cora con esa orquestaza y con estas entradas que nos ha regalado Ana Vela cuatro pares de entrada para que vayan vayamos todos y por acá lo tenemos a Luis que también nos escribe desde Mar de Ajó hola Luis ¿cómo estás? bueno gracias por lo que decís un beso grande para vos también y estoy escuchando y viajando ah y acá a ver quien me dijo se llama Rodanteros a los que andan en las casillas rodantes lo dice ¿sabes que no puso? ah sí Díaz Travel bueno muchas gracias 21.39 ¿nos vamos a una tanda? Sentía Argentina una mirada turística cultural y astronómica diferente de nuestro país seguinos en nuestras redes sociales en TikTok arroba continental 590 ¿sus encías sangran con el cepillado? esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías como mal aliento retracción de encías ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection cuatro veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías probá Parodontax Complete Protection Parodontax es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día hay casa hay freezer hay helado helado hay chocolate hay mati hay postre block hay casa hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas echas helado esos son azúcares grasas totales grasas saturadas calorías si vivís solo tenés una familia o un almacén Carrefour Maxi te recomviene porque podés comprar a precio mayorista pero ¿sabes qué? mejor te lo cuento con un jingle que es mucho más feadizo caja 2 subilo al Maxi un soltero en pareja o con un batallón si eres un isopo o eres un camión Carrefour Maxi para la compra la comprita o el control Carrefour Maxi el mayorista de Carrefour para más información ingresa en www.carrefour.com.ar o llama al 0800-444-8484 descubrí el placer de Mendoza todo el año desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño disfruta de su gastronomía premiada y única su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año vení dejate cautivar por su encanto Mendoza un placer Mendoza Argentina www.mendoza.tur.ar pone tu mente en blanco respira profundo y sente la paz que transmite la inmensidad del paisaje imagina un lugar con infinitos tonos de verde deja que tu cuerpo conecte con la magia de la naturaleza visualice el agua turquesa como el mar inhala y disfruta de esa relajación deja que los colores de la tierra impregnan tus sentidos poné tu mente en Jujuy el universo en colores Sentía Argentina somos tu destino y no encuentro el sentido aunque siempre me siento y Mariano Pizarro estuvo junto a Rina Álvarez en la República Dominicana y les acercó esta nota para que los oyentes de Sentía Argentina tengan un panorama de lo que se desarrolló allí en República Dominicana Muy bien seguimos en Sentía Argentina bueno con mucha información con muchas novedades con muchas noticias que tienen que ver con los destinos internacionales que tienen que ver con bueno esta performance que aparentemente va a tener durante la temporada de verano para ello estamos comunicados con Rina Olivares de la Oficina de Turismo de República Dominicana en Argentina hola Rina ¿cómo estás? hola Mariano ¿cómo estás? bueno qué alegría poder compartir con vos con todos tus oyentes acá así que bueno muy contenta bueno muy importante saber cómo está el destino cómo está República Dominicana cómo está Punta Cana que es uno de los lugares más elegidos de sol y playa de los argentinos que viajan al exterior bueno la verdad que Punta Cana cada vez más linda ¿no? porque es impresionante la cantidad de hoteles que siguen llegando a ese destino tan maravilloso de República Dominicana toda esa actualización de hoteles ¿no? que se mantienen con toda la exigencia que requiere ese público que lo visita y bueno y las playas ni hablar Mariano hermosas hermosas como siempre sabes que nosotros siempre tenemos el tema del sargazo que es algo que siempre preocupa a la gente ya nuestras playas están limpias limpias es agua transparente hermosa que si bien hemos tenido el sargazo pero bueno ha sido muy poco meses atrás ¿no? pero ya que vayan tranquilos porque van a disfrutar de esa playa tan hermosa y contarles a la audiencia que bueno que no conocen Punta Cana ¿qué playas pueden conocer? ¿qué playas pueden descubrir en su viaje a este destino maravilloso? y bueno ahí en Punta Cana tenemos varias playas dependiendo de donde vaya el distante ¿no? podemos hablar de Bávaro que bueno es donde están gran parte de los hoteles otra se llama Arena Gorda bueno tenemos también Juanillo esa playa que para mí es una de las más lindas que tenemos ahí en Punta Cana Macao y un sinnúmero de playas más pero la verdad que son todas son todas hermosas Arena Blanca esas palmeras que bueno a los argentinos les encanta y después muy cerca obviamente de Punta Cana tenemos lo que es la romana Vallaíbe ¿no? desde ahí desde Vallaíbe salen las excursiones ahí hasta ahora que es la excursión más vendida en República Dominicana así que estando ahí en Punta Cana pueden comprar esa excursión o a Isla Catalina que es una isla más pequeña también muy linda y muy cerca a Isla Saona y ya también hay excursiones de un día a Samaná ese destino hermoso está al noreste de nuestro país la península de Samaná y bueno un dato importante para toda la audiencia también es saber el tema del alojamiento ¿qué opciones de alojamiento tiene en este caso Punta Cana para aquellos que aún no han visitado el destino? Bueno ahí lo que lidera Mariano es el todo incluido ¿no? y que encontramos en todas las agencias de viajes en todas las digamos las otras que venden online lo que son el producto turístico de República Dominicana es el pasajero el visitante puede comprar este programa en su con su agente de viajes de confianza pero también además de del todo incluido que es maravilloso porque la verdad que para familia para la familia sobre todo las parejas que van con con chicos es una solución increíble ¿no? porque tienen cada hotel tiene el club de niños entonces también los padres pueden disfrutar de la playa ¿no? a través de que los chicos se quedan en el club y que también disfrutan ¿no? con todas las las actividades que le preparan pero bueno realmente hay otras locaciones no solamente el producto tenemos hay departamentos hay casas o sea que aquellos que quieran disfrutar de otro tipo de locación también tienen otra opción ahí en Punta Cana y en todas las áreas de República Dominicana no solamente en Punta Cana al norte con Puerto Plata al noreste como les decía con Samaná a lo que sería la romana vaya ahí en todas las locaciones de turismo de República Dominicana van a encontrar tanto el todo incluido como las las locaciones que tienen que ver con departamentos o casas así es bueno obviamente al público argentino le gusta mucho el todo incluido porque justamente resuelve todas esas cuestiones que comentaba si van con chicos si vas en pareja la comida el alojamiento todo 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 resuelto así que bueno es una una gran propuesta que siempre tiene este destino para ofrecer a los turistas argentinos me gustaría también que puedas contar el tema de la oferta de los vuelos cómo están los vuelos hemos tenido la llegada de Arachet que justamente hemos tenido al CEO de la empresa en el programa que ha contado bueno cómo ha sido todo el desarrollo que ha tenido y esta oportunidad de salir desde Buenos Aires y llegar hasta Punta Cana bueno mejor que nunca mejor que nunca Mariano la verdad que estamos con más más asientos aéreos a República Dominicana bueno recientemente Aerolíneas Argentinas anunció vuelos saliendo semanales desde Rosario desde Tucumán para la temporada alta de verano enero así que imagínate desde Córdoba allá que tenemos vuelos también de Aerolíneas Argentinas Arayet ni hablar de Arayet esa aerolínea privada de República Dominicana que tiene una apuesta increíble acá en Argentina con ya siete vuelos semanales directos Arayet llegaba antes a Santo Domingo pero ahora mudó toda su operación a Punta Cana así que ideal ideal para todos los visitantes que van a Punta Cana y bueno y todas las líneas aéreas que acompañan Copa Copa también es una compañía que nos ha acompañado y ha apoyado mucho el destino de República Dominicana Avianca Latam Sky ¿no? así que tenemos un sinnúmero de aerolíneas que acompañan que acompañan este crecimiento que ha tenido el destino de República Dominicana en Argentina le repetimos a toda la audiencia que estamos dialogando con la directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana en la Argentina Rina Olivárez me gustaría que cuentes Rina también ¿cómo es este destino caribeño en cuanto a recibir turistas? hemos observado que estos meses estos últimos años vamos a decirlo han sumado muchísimos visitantes está creciendo muchísimo los visitantes a República Dominicana contanos tu visión acerca de este suceso si, si, si la verdad que increíble nosotros tenemos ya según datos del Banco Central de la República Dominicana hasta agosto más de 170.000 argentinos entregados estamos viendo ya un crecimiento de más de un 7% con relación al año pasado al 2023 así que estamos maravillados y bueno y vuelvo a comentarte eso tiene que ver también con toda esta oferta aérea porque bien sabes que si no tenemos asientos si no tenemos posibilidad de que esos pasajeros visiten el destino es imposible crecer entonces también hay que hay que reconocer ¿no? la apuesta que han tenido todas las compañías aéreas para que nuestro destino pueda seguir creciendo y obviamente a todas esas inversiones hoteleras que tenemos en el país y que trabajan arduamente acá en Argentina pero bueno a los argentinos les encanta Punta Cana nuestro país es un país muy seguro gente cálida que a ustedes los argentinos les encanta que repiten el destino yo creo que eso tiene que ver mucho ¿no? el tema de que repiten el destino así que bueno es exponencial y yo creo que vamos a seguir creciendo 2025 también vamos a tener un porcentaje estamos proyectando más de un 10% de crecimiento en el 2025 así que nada estamos acá para acompañar a todos los operadores y los mayoristas de Argentina para seguir apoyándolos y que sus ventas sigan creciendo haciendo nuestro destino Bueno Reina muchísimas gracias por este contacto con Sentía Argentina para poder contarle a toda la audiencia qué es lo que está sucediendo en República Dominicana qué es lo que están esperando para este verano 2024 2025 y bueno les deseamos muchísima suerte desde Sentía Argentina con esta perspectiva de crecimiento de turistas argentinos del Dominicano Gracias Mariano muchas gracias por la invitación y bueno la orden siempre acá con nuestra oficina Sentía Argentina somos tu destino y tenemos una nota de Sergio Monzón no lo queremos dejar atrás porque lo han dicho especialmente para ustedes desde Beloc para ver este tipo de alojamiento en una abadía de 1914 y seguidamente en la Puerta del Este un impulso al turismo en La Pampa mientras se preparan y están viajando de Mendoza a Rosario nuestros queridos oyentes José Ilus o Luis José Luis debe ser y también las familias Sánchez que están viajando a Cataratas y un beso grande para Pablo de Mar de Plata que es el papá de Almita para esos también esta nota de Sergio Monzón Bueno para el cerrando en esta jornada hablemos un poco de la provincia de Buenos Aires en Beloc alojamiento de una abadía de 1914 comidas criollas y aroma a manzanilla la localidad de menos de mil habitantes tiene una entramada entre diagonales y monolitos que fue fundada en 1912 por María Larramendi sobre las tierras de la Estancia Santa María con el nombre de Beloc ubicada en Carlos Casares conserva la capilla Inmaculada Concepción de estilo contextualista construida en 1914 por monjes benedictinos con una residencia monacal y un colegio al que llegaron seis monjes con el fin de evangelizar a la población y posee una colección de 16 vitro a ver al lado de la capilla que fue restaurada y conservada conserva mobiliarios centenarios es la residencia monacal funcional del hospedaje San Benito una forma diferente de alojamiento en contacto con el silencio la espiritualidad y el entorno campestre el nombre del complejo managiano a uno de los monjes benedictinos de la época y el objetivo es brindar la mejor hospitalidad a quienes están cansados del ruido y buscan un silencio para leer y conectar con el campo explicó Mariela Rodríguez que es la encargada del hospedaje el lugar ofrece una sala de estar compartida con hogar de la época y está dividido en dos una parte incluye habitación pequeña con dos camas individuales baño y cocina mientras que la otra es más grande y está equipada con cocina baño y dos habitaciones para albergar ocho personas por estas cosas de la vida el monseñor Martín Elizalde confió en nosotros dijo para la recomendación y la reconstrucción y adaptación de este lugar que cuenta con unos cimientos sumamente importantes por el momento no contamos con el servicio de desayuno pero facilitamos todo lo necesario para preparar unos en Buenos Aires y disfrutarlo en la galería de Tallar sin duda un sitio perfecto para desconectar del agobio rutinario leer libros matear compartir relatos y escuchar el canto de los pájaros entre la brisa del campo bonaerense el pueblo también invita a visitar el museo Sergio Ávalos un edificio de 1940 con exposición de objetos y fotografías sobre los primeros pobladores y los almacenes de ramos generales Giggly y Casa L.U. que datan del 1917 a ver si sos fanático de la bicicleta la llevas a todos lados del recorrido hasta el casco de la colonia Santa María también conocida como Chacra Experimental invita a la aventura entre los paisajes rurales y termina en el mástil de la fundación del pago a ver cómo se llega desde la ruta nacional número 226 hasta el kilómetro 453 donde se encuentra la estación Girondo y luego una vez así nos encontramos con un camino de 11 kilómetros más por la misma ruta también se puede acceder desde la ruta nacional número 5 en el kilómetro 309 desde allí tendrán que recorrer 45 kilómetros pasando por las lo que es de Cadret y Centenario así que bueno otra de las propuestas que te hemos ofrecido como siempre aquí en Sentía Argentina continuamos aquí en Sentía Argentina en este caso para contarte Puerta del Este un impulso al turismo en la región 9 de La Pampa la Secretaría de Turismo de La Pampa se presentó el nuevo folleto turístico titulado Puerta del Este a ver a tener en cuenta fue diseñado para promover los atractivos de la región 9 bajo el lema 5 destino para despertar sus sentidos este material que promociona las bondades turísticas de Catriló Lonquimay La Gloria Uriburo y Anguil se suma a los folletos ya previamente lanzados para las regiones 1, 4 y 5 consolidando de esta manera la oferta turística del territorio pampeano y destacando las diversas experiencias en cada región que ofrece como te decía Catriló por un lado conocida como la primera parada en La Pampa cautiva a los visitantes por su hospitalidad y el encanto de su vida rural Linquimay famoso por albergar la destilería de whisky más grande de Latinoamérica ofrece un viaje al pasado con sus tradiciones secuestres paisajes de campo y celebraciones locales el intendente en este caso Manuel Feito sobrayó la importancia de esta iniciativa este foceto dijo es una inversión para dar visibilidad a nuestras riquezas culturales y naturales y queremos mostrar el potencial de Lonquimay y atraer más visitantes que valoren nuestras tradiciones en tanto en La Gloria es un destino de tranquilidad y belleza natural ideal para desconectarse y disfrutar de la serenidad del entorno Uriburu reconocida por sus senderos y sus atardeceres Uriburu es el lugar perfecto para quienes buscan paisajes naturales y actividades al aire libre Ivana Ferrer también intendenta de Uriburu comentó agradecemos el apoyo de la secretaría y el trabajo en conjunto que hemos logrado para promocionar uno de nuestros tantos lugares turísticos Angüil por su parte con su atmósfera que fusiona lo rural y lo urbano Angüil es un paraíso para los amantes del ciclismo el senderismo y el arte a ver por supuesto que también en la presentación de Puerta del Este en La Pampa se reafirma su compromiso de promover el turismo en sus diferentes regiones cada una con sus singularidades y esta serie de focetos busca visibilizar los paisajes cultura y tradiciones locales creando rutas turísticas atractivas y accesibles para todos los visitantes les destacaron desde la Secretaría de Turismo así que bueno a tener en cuenta en este caso los nuevos destinos que está promocionando La Pampa Catriló Lonquimay La Gloria Oriburo y Angüil son las 5 localidades a tener en cuenta como digo siempre acá a Pasitos nomás de la Ciudad de Buenos Aires Muchas gracias Sergio Monzón por tus recomendaciones tenemos los ganadores ¿te parece Ricardo que los digamos ya? ¿Qué norma? cuatro ganadores que van a ir a ver a Anabela para ver y son Luis Manuel García el DNI termina en 591 Julia Goldar 863 es el DNI Martina Llorio el DNI termina en 790 y Eduardo de Caballito el DNI termina en 153 Muy bien Norma antes de cerrar si hay muchas alternativas en Gensel sobre alojamiento y gastronomía es precisamente este destino de Sol y Playa para nosotros aquí en Sentía Argentina vamos a recomendar una hostería de tres estrellas que está ubicada sobre el pinar del barrio norte con el bosque a 10 metros de ahí de la hostería y a 250 metros de la plaza Helen del Mar es la mejor opción para unas vacaciones a tu medida con servicios de primer nivel que abarcan todas las opciones que usted merece es una hostería muy bien cuidada chiquita muy interesante con un equilibrio perfecto entre comodidad y distinción que se percibe en cada rincón del hotel está muy cerca de la playa como te decía a 250 metros pero a 10 metros del bosque para quienes les gusta caminar estar en el bosque contemplar muy cerca ahí la casa de Gensel es una muy buena posibilidad que tienen todos los turistas de todo el país para venir a Helen del Mar 2255-416-392 2255-416-3292 es el teléfono o si no entras a la página Helen con H Helen del Mar punto com puntual y además si vos no querés ir a una hostería de tres estrellas como Helen tenés departamentos por ejemplo el edificio Rojas Rojas que está en la avenida 1 y 108 y 109 bien en el centro tenés a una cuadra en la avenida 3 con todos los negocios para los cafés para todos los restaurantes más importantes que tiene Villa Gensel estás acá y a una cuadra del mar esto es departamentos para dos, tres o cuatro personas dos, tres, cuatro ambientes también edificio Rosas Rojas se llama www.edificiosrosasrojas.com mutuartes todas las alternativas realmente para vivir la temporada no solamente lo que está de noviembre y diciembre aquí en Villa Gensel fuerte abrazo Norma un beso buen regreso y hasta aquí Sentía Argentina ya tenemos en puerta el otro programa y Ricardo Ceronero el dueño de este programa Sonia Renison Mariano Pizarro Amparo Aiza mi nombre es Norma Folgueral Matías Barrios en Operación Técnica Nicolás Mitton les agradecemos a todos ustedes por estar siempre junto a Radio Continental desde la ciudad de Buenos Aires transmite LS4 Radio Continental AM590 estamos donde vos estás no